La mirada del Departamento de Santander tiene como base esta pequeña lista de documentos. Siempre es importante dar la bibliografía de dónde Claveles saca uno las cosas, porque en el nivel de investigación en que se encuentran muchos de ustedes, entonces Santander siglo XXI fue el primer esfuerzo que se hizo en Santander para identificar las cinco actividades económicas principales, eso fue por allá en el año 97. Después se hizo la Agenda Interna de Productividad y Competitividad precisamente para el TLC, o sea, como preparación para el TLC, pero como el TLC entró en el congelador un tiempo, pues quedó como un poco olvidada, pero esa agenda se ha ido ejecutando. También están los planes prospectivos provinciales, como el que hizo el Plan Estratégico del Área Metropolitana de Bucaramanga por allá en el año 2000, que tiene una duración de unos 10 años. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el último ejercicio que se hizo el año pasado fue Visión Santander 2030 precisamente para darle al territorio una orientación que no lo tenía. Teníamos unos 150 años fundados como Estado Soberano de Santander el 13 de mayo de 1857. A nivel de planificación sectorial se ha hecho un ejercicio de tratar de dotar al departamento de planes sectoriales en cada una de las áreas claves. Por ejemplo, está el Plan Bia Regional, importantísimo en este momento, Plan de Salud Departamental, Plan Turístico, el de Ciencia, Tecnología e Innovación, vamos para la segunda versión, el Plan Minero Ambiental que es del año 97, pero se proyectó a 20 años, por lo tanto no ha perdido vigencia, está todavía en la palestra. La política ambiental de Santander en el año 91, ya teníamos prácticamente un plan ambiental para el departamento cuando todavía estaba muy tímidamente trabajado ese tema. Últimamente se hizo la política de vivienda y la política de género porque en Santander las que mandan son las mujeres porque son mayoría, entonces pues ahí queda ese tema, la siguiente. Entonces, somos 2 millones 30 mil y algo de habitantes, de los cuales el 75% está en la zona urbana, es decir, somos directamente urbanos, un 25% pues en la zona rural, 49,4 hombres y 50,6 mujeres. O sea que, como les decía, allá mandan las mujeres. En el término del índice de desarrollo humano, hemos tenido un comportamiento muy interesante, vamos en el 0,88%, y el índice de calidad de vida está en el 78,8. La pobreza, tenemos un problema de pobreza estructural bastante complicado porque la mayoría de nuestros predios, en especial en la zona rural, son minifundios y están por debajo de la unidad agrícola familiar, por lo tanto, nos generan los 1,080 salarios mínimos que se deben generar por esta unidad agrícola familiar. Este es un promedio, los promedios se esconden ahí de por medio regiones en el departamento que tienen NBI del 48%, casi del 50, estaríamos hablando. Entonces, esos son los datos que están ahí ocultos. En términos de extrema pobreza, el 4,7% es Gini, 0,5, que es un indicador que está ahí, intermedio. O sea, todavía hay mucha desigualdad en el departamento de Santander. La siguiente. Una de las preguntas era qué situación actual tenía el departamento. Estoy haciendo esta breve reseña de lo que es el departamento porque algunos no conocen a Santander. ¿Quiénes de ustedes han ido a Santander? A ver, a ver, todos, vea, los poquitos. Entonces, perdón, levanten la mano quienes no conocen a Santander, no han ido a Santander. Pues los invitamos porque los que ya fueron les pueden contar cuántos atractivos naturales hay y a qué se pueden dedicar. Tenemos una participación en el PIB de 7.3%, que es una participación modesta, no es muy grande, pero nuestro crecimiento está por encima del promedio nacional. Y este crecimiento, el modelo de desarrollo que ha permitido este crecimiento acelerado, pues está entrando ya en una etapa de estancamiento. Ya el modelo está agotado y lo hemos hecho a expensas de los recursos naturales. Tenemos un PIB per cápita de 22 mil, que es el cuarto a nivel nacional por encima de Bogotá. Es una cosa curiosa, hay que mirar ahí cómo es eso. Construcción de obra civil es un 7.4%. La distribución del PIB estaría de este orden, en industria 2.5%, no tenemos industria grande, solamente hay unas dos o tres. De las cerca de 65 mil empresas, sólo 300 empresas exportan, o sea, 11, bueno, a Bogotá exportan muchísimo más, indudablemente. Petróleo crudo y gas natural es el plato fuerte allá, hidrocarburos, 11,6%. Comercio 2,3%, exportaciones muy bajas y crecimiento en exportaciones, si bien es importante, pues no alcanzamos al 1% de las exportaciones de Colombia. O sea, sale del mercado internacional Santander y el 1% es fácilmente cubierto por las economías del interior de Medellín y el Valle del Cauca perfectamente y Barranquilla lo pueden cubrir la siguiente. Entonces, empezamos, la presentación tiene dos partes grandes. Una primera, voy a ir a tratar de darle respuesta a las preguntas de una vez, darle respuesta a las preguntas y al final hay un check list que traté de hacer para que no se me quedara por ahí nada, porque siempre el tema es bastante largo y complejo. Bajos niveles de productividad y competitividad en el departamento, asociados a una alta diversidad del territorio. Tenemos diversidad de climas, tenemos diversidad de suelos, tenemos diversidad de relieve, por lo tanto, hay diversidad de semillas, de técnicas de producción y heterogeneidad en la producción. Entonces, ahí tenemos un tema que es muy complicado de generar grandes excedentes de producción para poder exportar. Ahí tenemos una limitante muy importante. Y no somos exportadores. De hecho, nuestro mercado es un mercado interno, que en la medida que va siendo abastecido por otros productos que llegan del extranjero, a medida que se implementan TLC, empezamos a tener problemas. Deterior de la oferta ambiental. Se puede decir que es un deterioro expansivo, progresivo y generalizado de la oferta ambiental. Tenemos municipios como El Socorro, que no alcanzan a tener el 0,5 por ciento de su territorio en bosques, por lo tanto, tienen problemas de agua y entonces no se pueden desarrollar. No hay agua para las actividades económicas, ahí hay problemas. En términos de la oferta ambiental, tenemos un conflicto de uso del 42 por ciento, un poco más del 42 por ciento del territorio. Por lo tanto, también tenemos una tasa de deforestación de 15 hectáreas por día. Entonces, dice uno, bueno, ¿a dónde vamos a llegar sin bosques? O sea, ahí hay una disyuntiva bastante grande. Sistema vial completamente desarticulado. Tenemos tren, pero no lo usamos. Tenemos río, pero no lo usamos. Tenemos tres troncales, la troncal del norte, la troncal centrales, la troncal del Magdalena Medio o Ruta del Sol. Y pretendemos que por esas carreteras se mueva absolutamente todo nuestro comercio de entrada y salida de productos, pero no somos competitivos por los altos costos. No más el pago de peajes, los que no hayan ido a la costa por tierra, saben el costo que tiene andar por esas carreteras. Altos niveles de informalidad, una informalidad que raya con el 68 por ciento. O sea, tenemos ahí unas limitaciones también fiscales muy grandes. El último golpe nos lo dio el Sistema General de Regalías, que nos redujo las regalías de manera ostensible en un 60 por ciento. Y el golpe fue cuatro, tiene cuatro visos. Primero, la reducción de las regalías. Segundo, hay unos pagos de impuestos de parafiscales del 13,5 por ciento que no se ejecutan esos recursos, por lo tanto, por ahí se reduce también el ingreso. Los rendimientos financieros también se reducen y la pérdida de la telefonía celular como renta del departamento también reduce. Entonces, tenemos limitaciones fiscales. El gobernador anterior, en el último año, tuvo 710 mil millones de pesos. Este gobernador, el doctor Árez de Susirpa, va a tener en los cuatro años 210 mil millones de pesos de regalías. O sea, que eso nos deja sin recursos. Y es muy difícil atender toda una cantidad de retos en infraestructura sin recursos. O sea, ahí hay un tema complicado. Desigualdad regional, hay un desequilibrio total. El área metropolitana de Bucaramanga y Barranca de Hermeja tienen unos indicadores muy buenos en términos de NBI, pero toda la periferia y los límites con nuestros vecinos, otros departamentos, tienen los peores indicadores de NBI. La pobreza ahí es rampante y susurrante. Una población en transición que se está envejeciendo. La tasa de natalidad se redujo en un 15%, por lo tanto no tenemos niños. Todos están alrededor de los 19 años y ascendiendo. Y una población que se envejece cada vez más. Entonces, el bono demográfico ahí se empieza a perder. Y ustedes que son economistas, yo no soy economista, me perdonan ahí algunos errores que tenga. Hay un tema de una cultura de la ilegalidad. La ilegalidad está ganando mucho terreno, todo lo negociamos, el parte. Poca cultura exportadora, eso ya se había mencionado, sigamos. A partir de aquí vienen unos mapas. Dale, otro, otro. Entonces, ahí está Colombia con su malla vial, otro, otro. Y tenemos lo que queremos consolidar. Si nosotros queremos ser exportadores, dale, otra, por favor. Otra, otra. Nosotros somos un departamento del interior, no tenemos costo. Y entonces, poner un producto en la costa nos gasta siete horas. Nuestro sitio más cercano sería aquí el Golfo de Maracaibo, pero con Chávez a bordo la cosa se complica. Nuestra salida al Pacífico, tampoco. 17 horas de viaje para poder llegar al Pacífico. Entonces, ahí no somos muy competitivos porque toda la ganancia se va en ese tema. Entonces, queremos aprovechar esta posición geoestratégica conectándonos eficientemente con Bogotá, con Medellín y con Cali. Dale otra, por favor. Y buscando salidas, teníamos la ilusión que Chávez perdiera, pero bueno, seguimos con Chávez a bordo. Y nuestro principal sitio de exportación, que era Venezuela, eso va a seguir en problemas. Entonces, seguimos con unas exportaciones muy bajas. Ser el articulador del flujo de bienes y servicios de toda Colombia. Pasan por nuestro territorio casi todos los ejes viales. Entonces, todo el tema de metalmecánica, de automotriz, de servicios especializados estaría ahí, nuestra apuesta. Concretico. La siguiente. Otra. Este es el plan vial departamental. Cada uno de estos colores que aparecen aquí son corredores viales y todos están tratando de conectar toda la zona andina con el Valle del Magdalena, los principales puertos, Puerto Vilche, Barranca Hermea y Puerto Laya. Pero está desfinanciado. El gobernador anterior hizo un crédito de 200 mil millones de pesos y de los 200 mil millones de pesos, 50 mil millones los perdió con la ola invernal. Entonces, ahí tenemos problemas. Siguiente. Dale, unos cinco clics seguidos. Dos, tres, cuatro, cinco, otro. Ahí. Entonces, ahí está el panorama de Santander. Centros prestadores especializados de servicios en salud, educación, tics. Esas son nuestras apuestas. Y tenemos oportunidades ahí. El tema de turismo, salud y turismo, combinando las dos cosas. Los servicios odontológicos son muy económicos y desde Europa pueden venir a pasear y recibir todo el tratamiento odontológico respectivo y lo queremos implementar a través de la zona franca en la salud que se está construyendo en este momento. Entonces, ahí hay otros elementos como lo que corresponde a la unidad geográfica de Santurban, que es asegurar el suministro de agua para la población, el ecoturismo. 10 mil hectáreas de frutales, nuestra potencialidad está en poner frutas en el extranjero, pero con valor agregado también, porque en el extranjero están acostumbrados a las conservas. Ellos las reciben muy bien, nosotros no. Estamos acostumbrados a la fruta en fresco. Comerciar con frutas tiene sus problemas porque son elementos predecedidos, pero si se le hace el proceso de transformación, tendríamos una muy buena oportunidad ahí. 25 mil hectáreas de caña hay que renovarlas, están paquetes tecnológicos y genética muy mal y sembrar unas 20 mil hectáreas más de caña para tener una planta productora de etanol que el mundo necesite etanol. Ahí tenemos otra posibilidad. Tendríamos… y todo lo que está en color verde estaría en esa situación. Dale otra. Eso es para la área metropolitana y la zona andina. La siguiente. Ahora, cuando llegamos al Valle del Magdalena, todo se vuelve un poquito diferente. Aquí podemos tener 69 mil hectáreas de maíz mecanizado en esta zona, desde el distrito fase 2, 1 y 2 del distrito de Riego Magará, agricultura comercial intensiva mecanizada. Igual que el cinturón maicero de los Estados Unidos, pero en este momento estamos en pastos, no producimos un grano de maíz ahí. Entonces, bueno, 240 mil hectáreas de palma, esto fue aquí en Puerto Vilches específicamente, pero en este momento en solo Puerto Vilches tenemos el 62% de las áreas sembradas están en problemas con un hongo que se come, el hongo pudridor del cogollo y prácticamente se están perdiendo. Entonces, teníamos unas 58 mil hectáreas y saquen cuentas que el 62% se está perdiendo. Otra. No hemos desarrollado el tema del biodiesel, ahí hay una posibilidad. Somos, tenemos un puesto importante en la producción de palma, no producimos una gota de biodiesel. Otra, por favor. Otra. Y otra, a ver si sale la de la mitad. Y la plataforma multimodal no está consolidada, o sea, no hemos articulado todo el tema fluvial con el tema férreo, con el tema carretero y andamos en avión, que nos encanta andar en avión. La ganadería extensiva, ahí hay un millón 600 mil cabezas de ganado, podemos vender carne, porque si pasáramos de la ganadería extensiva a la ganadería estabulada, multiplicaríamos, en vez de tener en una cabeza de ganado, hectárea y media para tener una cabeza de ganado, pues podríamos tener estabuladamente 30 o 40 cabezas de ganado y ser competitivos a nivel mundial, pero eso significa un cambio cultural completo, o sea, hay que reconstruir completamente ese tema de producción. 20 mil hectáreas de caucho y unas 50 mil de bosque comercial. En cacao tenemos unas 37 mil hectáreas que hay que renovar y el precio del cacao nos tiene muertos, o sea, las fluctuaciones del precio han ido, ese sería un potencial exportador muy bueno, lo podríamos aprovechar. Y ecosistemas y humedales y quinchas mineros y el cerro de armas, que esa es la zona productora de agua de esa zona. ¿Dale? Bien. Ahí te podríamos tener 520 mil nuevos empleos en 20 años, sigue. Y entonces ahí están las oportunidades. Ya se las mencioné, simplemente es un cuadrito resumen. Minería y energía. La refinería más grande de Colombia está en Barranca de Hermeja y va más o menos su modernización equivale a construir tres centrales hidroeléctricas de hidrosogamoso, que también se está construyendo, ya se está terminando. Podemos tener 14 centrales hidroeléctricas si nos dedicáramos a producir energía, o sea, esa sería una apuesta fuerte, vender energía. Turismo y salud, que ya se mencionó. Agroindustria también, que ya lo ha ido mencionando. El tema de la avicultura es un tema que se va a ver impactado muy fuertemente por el TLC y está centralizado en el área metropolitana de Bucaramanga y sus alrededores, pero ya está empezando a migrar al Valle del Magdalena esa industria. Confecciones, manufactura, joyería y todo el tema de metalmecánica, mecánica automotriz y el tema de producción de conocimiento, ciencia, tecnología e innovación. Ya están mencionadas algunas de las oportunidades y las amenazas, dale, otra, pero entonces, no, devuélvete una. Entonces, en promoción del conocimiento tenemos educación, salud, energía y TIC. Intercambios de conocimiento con países que se realicen. Estas barreras se van a caer y tenemos ya un conocimiento ahí en la zona que podemos potencializarlo y mejorarlo y convertirlo y prestar servicios, por ejemplo, en el clúster del software. Eso se puede hacer directamente. Caída de los costos de transporte internacional. Necesitamos que utilizar los medios más baratos, pero no estamos listos todavía. En los derechos de propiedad intelectual favorecería principalmente a los intereses de los países desarrollados. Santander a duras penas da una patente por ahí al año. Hay que, no hay mucho para competir. Adecuado balance para incentivar y proteger la generación de conocimiento e investigación y el acceso adecuado a la tecnología y al conocimiento sería una buena oportunidad. Y la normatividad de gente en el país, en el TLC, quedó preservada, afortunadamente, pero no hay cultura de la patente, de la protección de derechos de autor. ¿Dale? En tecnología, mucho. En tecnología e innovación, de las 65 mil empresas que tiene Santander, el 95% tiene tecnologías obsoletas. Ahí hay una oportunidad para mejorarnos. Existen sectores como la salud y la educación y la energía donde hay muy buenos avances tecnológicos. Se está implementando tecnología de punta. Y la mayoría de las empresas no contribuyen a incrementar la sofisticación del mercado por ese atraso tecnológico que tiene nuestra base empresarial que permitan cumplir regulaciones y estándares internacionales que son muy exigentes. Por ejemplo, nuestro bocadillo no se vende en el exterior porque está contaminado con el gusano. Fitosanitariamente estamos muertos ahí. Y esa es una apuesta. Apertura de mercados, mucho, mucho. Productos con potencial exportador. Santander puede competir en tabaco, pero el tabaco tiene toda una organización en contra del tabaco. Ya fue adquirida una empresa, ProTabaco, colombiana de tabaco por la Philip Morris. Ese proceso, antes de firmar el TLC, ya había arrancado. Cemex compró cemento diamante. Y Carrefour compró una cadena local que se llamaba Mercadefan. En este momento pasó a manos de los chilenos. Y entonces ese proceso también está caminando. Frutas, hortalizas, preparaciones cárnicas, lácteos, etanol, aceite de palma, derivados, pastas alimenticias, galletería, cacao, chocolate, panela, hierbas aromáticas. Bueno, eso ya se había mencionado. Santander es competitivo en los siguientes subsectores, de los cuales Estados Unidos tiene vocación importadora. Animales vivos, cordelería, cacao, calzado, carne bovino, confecciones, prendas y productos de cuero. Invasión de productos foráneos. Productos sensibles, cuartos traseros de pulso. Ahí tenemos, ya voy terminando, arroz y maíz. Medianamente sensibles, oleaginosas, carne bovino, carne de cerdo, lácteos, algodón, glucosa y se requiere apoyo a los productores. Absorción de las empresas, ya las mencioné, las que ya están absorbidas, antes del TLC, ese proceso se va a dar. Con 300 empresas productoras, exportadoras, se va a dar. La siguiente. Otros aspectos relevantes de la economía. La nación mejora su conexión norte-sur. Nosotros no somos capaces de mejorar nuestra conexión este-oeste. No cuenta con la infraestructura de transporte y pasajeros requerida. La conectividad vial transversal no está totalmente definida y financiada. La infraestructura de transporte aéreo es crítica y quedó obsoleta para los procesos de exportación. Tenemos un solo aeropuerto internacional. No tiene terminal de carga. No se cuenta con una adecuada cadena de servicios logísticos y altos costos de fletes. En turismo se presenta una gran oportunidad. Escasa presencia de proveedores de insumos y materias primas, lo cual aumenta los costos para traerlos de otros lados, de otros capitales. Y bajo desarrollo de los sectores como la maquinaria y equipos que contribuye al atraso tecnológico de los clústeres que ya medianamente y las cadenas productivas que medianamente están consolidadas. La siguiente. En lo cultural, pues se preserva el derecho a proteger la cultura y actualmente hay 4.400 millones de pesos del plan departamental dedicados a solo cultura. Entonces ahí tenemos una potencialidad. Bajas capacidades educacionales, laborales y competitivas. No sabemos inglés, no nos gusta el inglés. Es un problema. Comerciar con Estados Unidos toca el inglés. En la cultura permanente del individualismo, sigue el individualismo como un factor que afecta a la creación de mecanismos de cooperación. Baja asociatividad. La siguiente. En lo ambiental, los TLC incorporan el tema de protección de la biodiversidad, pero nosotros le estamos dando hacha, macheta y motosierra, juiciositos. Y ahí hay mucha biodiversidad perdida. Se reconocen principios internacionales del conocimiento previo, formulado y la distribución equitativa de beneficios y tenemos una potencialidad que no usamos, la acuicultura. No producimos pesca. Siguiente. Los TLC no afectan de manera homogénea el territorio de Santander, porque es que es muy diverso. Hay tres grandes regiones. El área metropolitana y Barranca pueden aprovechar los TLCs y los demás van a quedar muy resacados porque no tienen cómo. Las de esas más áreas son rurales especializadas, del sector primario, donde tienen mayor amenaza por baja competitividad. La siguiente. En la última pregunta, que es seleccionar y priorizar los productos, ser muy meticulosos en la identificación de los productos. Se han pagado ya algunos estudios de exportación para identificar estos renglones o nichos de mercado en donde podemos tener alguna posibilidad. aumentar considerablemente la población bilingüe, programas de fomento de créditos dirigidos a las líneas exportables. Se necesitan articular esfuerzos entre todos los niveles del Estado, incluidos los consumidores porque no conocemos los mercados externos. No hay estudios, nuestros empresarios no saben de eso. Tienen una mentalidad de negocio local, regional, nacional, pero no internacional. Ahí nos morimos. Establecer de manera permanente la presencia de los productos de la región en los mercados internacionales, como por ejemplo en la marca de origen. Revitalizar las asociaciones y establecer vínculos electrónicos con los demás países e integrar las universidades para que formen en diseño. Dale. ¿Cuánto tiempo? ¿20 minutos? Listo. Ok. La presentación les queda ahí. En la parte inferior de la presentación hay una cantidad de tips, de datos adicionales. Yo sé que es difícil tomar nota, pero la presentación les queda. Gracias.